Gracias a... Es que no sé cómo contarlo, pero es que fue gracias a Willy y a Vegetta y a Cris también que encontramos a los gatillos porque se quedaron por Andorra poniendo carteles, llamando... Lo mismo que hicimos nosotros con Ragnar, pero lo hicieron ellos e incluso se quedaron a dormir en mi garaje por si aparecían Willy y Vegetta O sea, eso es súper hardcore, tío Además, esta gente que son ya, pues eso, señores que se van a dormir a las 10 de la noche ¿Sabes? A las 11 de la noche